Continuamos amigos y amigas aquí en Canal 6 en Así es Nicaragua. Sigo en la ciudad de León, la primera capital de la revolución, ciudad histórica, estoy frente a una casa punta de flecha, la caracteriza este pilar que está al centro y después están dos puertas, dos puertas seguidas, así le dicen a esta casa, este estilo punta de flecha y es muy característico aquí en León, en Chinandega y en El Viejo. Bueno, vamos a presentar ahora a la familia Lorío, artistas, desde Don Ebenor que era un gran fotógrafo. Ahora están su hijo Ebenor, que es guitarrista, su hija Mara y María Soledad. Conozcamos a esta familia artística, los Lorío. Ya la noche descuelga sus cortinas y en las cañadas la tarde se desmaya. Y a través de pálida neblina se ven volar las juguetonas golondrinas. Ven, mi vida, dulce amor mío. La blanca luna sobre el espacio gira, que está durmiendo en la montaña el viento, que está lleno de amor mis pensamientos. Y a la noche descuelga sus cortinas. Y en las cañadas la tarde se desmaya y a través de pálida neblina se ven volar las juguetonas golondrinas. Ven, mi adorada, de las verdes fraderas. Esta pasión el corazón devora. Ven y no temas, la noche nos espera. Quiero adorada. Quiero adornarme con tu linda cabellera. Y a la noche descuelga sus cortinas. Y en las cañadas la tarde se desmaya. Y a través de pálida neblina se ven volar las juguetonas golondrinas. Prácticamente conocimos a la familia Lorío en 1978-79. Desde ese año para acá no han dejado el arte. Ahora hay nietos, hay bisnietos y todos son artistas. Todos cantos. ¿De quién le viene la raíz artística? ¿De parte de su familia o de la familia Benvenor? ¿De dónde viene la raíz artística? Parece que vienen de las dos partes. Porque mi papá me decía que él tenía una hermana que murió fuera de Nicaragua que era, que cantaba zarzuelo. Tuve un tío que tocaba violonchelo. Murió en El Salvador. Se llamaba Constantino del Castillo. ¿Y por parte de Benor? Y si es Benor, su papá era músico. Era de los que leía música, componía música. ¿Y era fotógrafo de Benor? Y Benor era fotógrafo. Ese fue su, su hobby. La fotografía. Con la flor del saco en el coche, un rosario voy a hacer, para dártelo en la noche que me entregues tu querer. Morenita de soñaba, pelo liso y el café. Dame un beso de aceituna, hoy que grande está la luna, y anda el cotón al revés. Si tu oído tiene cera, déjame besar si quiera tu corazón de papel. Es mi camarote de patas de un gote, es de luz un candil. Y en la cabecera, por mesa de noche, entero un barril. De almohada abramante, de esas quintaleras llenas de acerrín. Así somos los amantes, todo bueno y sin dinero, cuidadosos hasta el fin. Si vení, vení ligero, que a la vuelta del borrero, esperando está por mí. Y antes que cante Mara y María Soledad Lorillo, estoy viendo las artesanías que hace Mara. Yo no sabía que Mara Lorillo también era artesana. Hay sapito, conejo, burrito, este torohuaco precioso, con su ribete, sus flecos de colores, que son similares a los verdaderos, a los que salen el 29 y 30 de septiembre aquí en León. Claro, algo muy representativo. Es muy lindo. ¿Hace cuánto te has dedicado a las artesanías, Mara? Pues la verdad que relativamente hace poco. Yo realmente, además de cantar, me había estado dedicando a lo que es hacer ganchillos, tejidos. Pero tuve ciertos problemas en las manos, me operaron de una de ellas y entonces empecé a buscar qué hacer porque siempre necesito como tener ocupadas las manos. Y, pues, se me ocurrió trabajar el jícaro y porcelana fría, jícaro y porcelana fría. Entonces, este es el resultado. Aquí faltan otros modelos que ahorita no tengo, una jirafa, un búho, un chocoyito. ¿Y dónde la vende? Ah, pues aquí mismo en León. La verdad que no tengo un puesto fijo. Yo, a mis amistades, a las señoras que venden, que tienen puestos de artesanía en el parque. Pero no, no tengo un puesto fijo. Continúo en este reportaje con la familia Lorío. Aquí estoy con María Soledad. La conocí cantando desde chiquita. Después en la UCA trabajando y estudiando. Y cantando siempre. Y ahora aquí, en León, trabajando y cantando. Claro que sí. Nunca vamos a dejar de cantar. ¿Cuántos años de cantar? No, no, no te voy a decir cuánto porque vas a hacer cuenta y no, 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 no. Yo canto en público desde que tengo cinco años de edad. Así es que... He visto también que tu hija ya canta. Ya canta también. La mayor canta, la menor toca guitarra. Y ahí van siguiendo la línea. ¿Te has dedicado solo a interpretar o has compuesto canciones? Fíjate que no me he dedicado a componer. Solamente a interpretar canciones. Sí. Sobre la arena de conchas, hace poco mi morena me decía calladito. Aquí se olvidan las penas y los pájaros del mar que van sobre la reventazón Se ven que cruzan del horizonte azul con su graseco volar, volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan del horizonte azul con su graseco volar La luna se ve de lejos y con un ojo cerrado parece que va diciendo El agua del mar me ha golpeado y los pájaros del mar que van sobre la reventazón Se ven que cruzan del horizonte azul con su graseco volar, volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan del horizonte azul con su graseco volar A las cuatro de la mañana mi buena va a salir Porque el ruido de los tumbos No me la deja dormir Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan del horizonte azul con su graseco volar Dentro de unos instantes prosigue Así es Nicaragua Cultura, arte, tradición, aquí en Canal 6 Nicaragüense por Gracia Edio Ya regresamos Adiós 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 ¡Gracias!